premio más esperado de la noche, nuestro premio mayor que entrega 1.400 millones de pesos premio mayor con 1.400 millones de pesos que inicia con el número 6, 1, 6, 5 de la serie 88 premio mayor para el número 6, 1, 6, 5 de la serie 88 premio mayor para el número 6, 1, 6, 5 de la serie 88 y en este momento procedemos a preguntarle a nuestro delegado si los resultados son correctos son correctos felicitaciones a nuestros ganadores recuerden que a través de nuestras redes sociales y página web podrán conocer los resultados de nuestros ecos de 9 y 21 millones de pesos sigan conectados a la programación de Telecafé con el programa Tiempo Extra feliz noche, recuerda que tú y yo somos Quindío